El exministro de Economía, Miguel Castilla, la actual situación política y la intención del gobierno de cambiar la Constitución preocupa a los inversionistas y sería en parte la razón del alza del precio del dólar. Esto pese a que el Banco Central de Reserva, indica Castilla, ya invirtió el 10% de las reservas del Estado para frenar la volatilidad de esta moneda. Sobre la subida de los precios de algunos productos indica que esto se debe al comportamiento del mercado internacional, algo en lo que coincide con Julio Velarde, titular del BCR. También saludó las primeras acciones del ministro de Economía, Pedro Franque, las que señala calman los ánimos y frenan las incertidumbres financieras. Esperemos que esto se traduzca pronto. El presidente del BCR ha dicho que el dólar por lo menos se encuentra estable y con tendencia a la baja. El dólar es obviamente por nerviosismo, básicamente, y eso en tanto persiste el tema político, eso va a continuar lamentablemente. En términos de la inflación, la inflación tiene un componente de costo importado, de inflación importada, pero también estamos ante un shock transitorio. Como lo ha dicho recientemente el presidente del Banco Central, hay inflación de alimentos, hay inflación de combustibles, porque los precios de las materias primas en el mercado internacional están siendo muy elevados, problemas de mayor demanda, menor oferta, y eso hace que los precios hayan subido significativamente.